Un día como hoy, un evento de estos lleva mucho trabajo arduo de por medio. Están los profesores de la organización del centro que hacen un trabajo fino, pero detrás de esto hay un trabajo muy duro también de un grupo de padres que están apoyando atrás. Hay gente que estuvo trabajando hace más de tres días a la par de los profesores, yendo y viniendo, mi Javi, que está por ahí, el papá de Maxi, que siempre también lo veo presente, la abuela de Laureano, los papás incondicionales de siempre, que hacen un esfuerzo muy grande en un mundo gigante, muy alocado, en donde están tratando de dar lo mejor a sus hijos. Creo que en el día de hoy, todo este grupo de personas y todo el grupo de personas que trabajó para lograr un evento como este, merece ser destacado. Así que, de mi parte, les mencioné a los profes, y creo que es muy justo y necesario agradecer a todos ustedes por este esfuerzo. Así que, un fuerte aplauso para ustedes. En este momento, va a ser entregue al profe Isi, una medalla cada vez, porque también lucharon muy duro para llegar hasta acá. Así que, un gran aplauso para la mamá de Maxi Luciana. Yo quiero hacer también un agradecimiento especial a dos personas que no son papás, pero que ayudan muchísimo al centro, el señor Ricardo Matiauda, y Cayo Alegre también. Muy bien. Un fuerte aplauso para la mamá. Cada uno puso su granito de arena y está parado hoy, acá, tratando de dar lo mejor. Así que, va para todos ellos este reconocimiento especial en este día. A la profe también. Para vos también. ¿Dónde está Laura? Ahí está Laura. Ella sigue firme. Ella sigue firme. Así que, va, vamos a pasar al profe. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver si es. A ver si es. ¿Y otro? ¿Una señora? ¿Han dejado todo un punto? Sí, vamos con todo. ¿Por qué están esperando? Sí. ¿Con patas ahí? ¿A технолог? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¡hasta la verdad! La palabra, la palabra.